¡Ey! 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 Despierta tempranito, mira que te invita el sol. Es un día de entusiasmo y vamos a aprender mejor. Date prisa, ponte alerta, siempre atentos y con calma. El que estudia nunca falla. Con alegría, ven a aprender. Llena tus manos de dulce saber. Con alegría, ven a aprender. Llena tus manos de dulce saber. Con alegría y entusiasmo aprendes mucho más. Vamos todos mis amigos, prepárense a estudiar. Con alegría, ven a aprender. Llena tus manos de dulce saber. Con alegría, ven a aprender. Llena tus manos de dulce saber. Levántate, avívate, hoy es día de aprender. Levántate, avívate, hoy es día de aprender. Hoy es día de aprender.